...realizando todo tipo de tareas domésticas y familiares. Ante la prohibición de lanzar mensajes políticos, lo importante es seguir estando presente de algún modo en la mente de los electores. Cuidar plantas, ir al cine, comidas de familia y hasta oficiar bodas si ya eres alcalde. Las más abiertas e inciertas. En el cierre de campañas se mostró esa incertidumbre que atenaza a los partidos. Sánchez pidió la movilización para tener mayoría para gobernar. Casado ofreció a Vox Ministerios. Rivera, como en la última semana, disparó contra Casado. Y Unidas Podemos evocó remontada. Un cierre de campaña en el que desde País Vasco y Cataluña reivindicaron también su papel. Los expertos remarcan que Etiopía, el Gleins, es una compañía segura. ...en Valencia. Para Podemos la marea violeta pasó por encima del trío de colonias. El Montero, Echenique, Monedro, hoy juntos reclaman la fuerza del movimiento feminista al que equiparan al del 15M. Ve la fuerza. Dicen que frenará la extrema derecha. Laura Cerdeira, buenas tardes. Frente a las encuestas dicen que sí se puede y llaman cobardes a los socialistas. Reclaman así de paso la acción de gobierno que tiene Podemos en el gobierno de Sánchez. Permitirá inscribir en los consulados a niños concedidos por gestación subrogada a través de una prueba de ADL. A las urnas y un despliegue de seguridad con más de 90.000 agentes. Es un dispositivo similar al de las últimas citas electorales. Hay un plan también para impedir ciberataques. En el centro de ADL está Alejandra Carrasco. Buenas tardes. Estas elecciones además van a mobilizar a 540.000 ciudadanos. Hoy calor, calor y más calor. Sofocante sobre todo en el sur y en el centro donde los termómetros superarán los 38 grados. Estamos en Extremadura y en la Comunidad de Madrid, en Aranjuez.